Yo sí puse, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a... Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear la cuerda y tal. No, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Hola, ¿qué hace? Muy buenas noches sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, como todos los jueves y viernes, su cita habitual con la estridencia audiovisual. Seguimos segundo viernes en el plan Vuelta a la Patria. Esta vez viene desde Machu Picchu el señor Fidel Madroñero, así que un aplauso, llevó en llama, un aplauso para Fidel Madroñero. El señor decía hombre en llamas de Benzel Washington, pero bueno, en cambio hombre en llamas en este caso es Fidel Madroñero. El señor Fidel Madroñero que está activo, un aplauso. Jonathan, ¿qué le está pasando a Jonathan el día de hoy? Le han dado cachito a la gente. Ah, ¿qué le pasa a Jonathan? Estará, bueno, no sabemos en qué anda. Saludos a la compañera del lenguaje de señas. Como siempre, ella va a ilustrar que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y si no, lo agarra el negro del WhatsApp. Ah, muy bien. Lo acaba de decir el lenguaje de señas. Y miren, a propósito, Caracas está encendida, no solamente el señor Cabeza de Mango anda por allá en Punta de Encuentro, Punto de Encuentro allá en San Agustín, sino que también nos encontramos con Mayber Bolívar. Está el Suena Caracas prendida. Mayber, ¿cómo se encuentra eso por allá? Nosotros mientras tanto trabajando y tú de juerga, de rumba. Entre dos misionías de venezolana de televisión, nosotros nos encontramos desde la Plaza Sucre de Catia porque se encuentra en desarrollo el tercer festival latinoamericano de música Suena Caracas 2018. Y como pueden ver a través de nuestras pantallas, una gran multitud se ha dado cita en este lugar para presenciar a grandes artistas como Bani Costa, Dimensión Latina y Eucarist, que en este momento se encuentra haciendo su presentación. Es importante destacar que desde muy temprano también se han estado presentando artistas, los ganadores del Festival Portavoz Comunal, un concurso que se realizó durante el tercer trimestre del año y donde se escogieron a los mejores talentos de las comunidades populares del Distrito Capital. El Gobierno Nacional también ha dispuesto una serie de medidas para que el pueblo venezolano pueda disfrutar de este gran concierto en paz y en tranquilidad. Una de ellas es un gran despliegue de la Policía Nacional Bolivariana, así como también de la Policía de Caracas que se encuentran presentes en este lugar para resguardar a todas las personas que vinieron a presenciar estos grandes artistas. También el Metro de Caracas va a estar laborando hasta la una de la mañana para que las personas que asistieron puedan irse en completa tranquilidad a sus hogares una vez que culmine este festival por el día de hoy. Pero recordemos que va a estar realizándose hasta el día 2 de diciembre en distintos puntos del Distrito Capital. Pero sin más preámbulos y para que usted que se encuentre en su casa pueda disfrutar de este gran concierto, lo dejamos con parte de este audioambiente. Yo estoy representando a la Policía Nacional Bolivariana. Como eso es así, mira para acá. Ahora tú representas a los hombres, dale. Bueno, seguimos. Esto es en Katia. Se prendió Katia. Se encendió Katia con su enacaraca. Señoras y señores, la gente está rumbeando, la gente está huergueando, la gente está vacilando como cabecemango todos los viernes, todos los viernes que no viene acá el programa. Y por eso, bueno, directo desde el Perú, traemos al compañero Fidel Madroñero. ¿Cómo estás, Fidel? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes después de ese plan Vuelta a la Patria? Bando viernes consecutivos. Me siento en la Gran Colombia. Estamos con Pedro, colombiano. No, ya no. Soy venezolano. Colombiano. Soy venezolano. Ricardo, que es ecuatoriano. Sí, señor. ¡No puede ser! Yo, que soy del Alto Perú, boliviano. Boliviano. La negra, que es dominicana. No, mango es dominicano. Un mango es dominicano. Perdón, un mango es dominicano. Y la negra es venezolana. Mira, la negra iba a venir, la negra iba a venir, pero cuando precisamente, sube un pelín a la música, porque hoy es viernes, precisamente, ustedes saben que nosotros estamos apelando al emprendimiento nacional, etcétera, etcétera. Precisamente cuando yo iba saliendo allá del lugar en donde ella se encuentra, de su lugar de trabajo, tiene una hamburguesería, se llama Lollipop, venden, bueno, tortas, venden helados, etcétera. Si usted le quiere picar la torta, usted va al lugar de allá, allá en el Fuerte Tuna. Bueno, llegaron 50 personas pidiendo 50 hamburguesas. Yo le dije, no, quédate aquí, trabaja acá, que suene la caja registradora, porque además, bueno, hasta Diosdado Cabello le ha hecho publicidad. Entonces, bueno, son cosas que están pasando. Cuando la gente está emprendiendo, y mango en su bar. Cosas están pasando aquí en su radio. Bueno, ya por lo menos tenemos donde comer tranquilos y beber tranquilos. Y donde bailar tranquilos. Claro, porque ahí a uno no le van a envenenar la comida. Yo felicito a todas las iniciativas, Pedro, de compañeros chavistas, emprendedores, que hacen cosas muy buenas, de mucha calidad. Tenemos Rebelión Bistro, que Ricardo es el dueño. Señor, aquí asociado, Rebelión Bistro Incorporated. Recuerden que hay dos rutas, la ruta Rebelión 1, que es la que abarca todo el centro de Caracas, y la ruta Rebelión 2, que es la que llega, creo que, hasta Santa Fe. Lo pueden conseguir en mi Instagram, arroba Ricardo, informe y arroba Rebelión Bistro. Tienen que colocarme una cosa que diga publicidad. Ahora, ahora, hay que ser muy serios en esto y destacar que los primeros en emprender un negocio fuimos Pedro Carvajalino y yo con Dolce Bakery en Kissimmee. Ah, claro. Bueno, Dolce Bakery, nosotros impusimos el tema de emprender dentro de la figura de la televisión. Esa panadería de Miami me dio demasiado dinero y cuando yo, por ejemplo, le tenía rabia a algún escuálido, le mandaba a colocarle a ese pedazo de pan de jamón, le mandaba a colocar laxante para que pasaran una mala noche ese día. Mira, por cierto, un ratito, hablando de torta, hablando de torta, es el cumpleaños del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Está cumpliendo años, ¿no? Está cumpliendo años. Está cumpliendo años. Qué buen día, pues, qué buen día para picarle la torta al presidente Nicolás Maduro. Lo que vamos a hacer a lo largo de este programa va a ser picar torta. Hoy me decía un pana, ustedes tienen esa tribuna ahí, lo que hacen es picarle torta a Nicolás Maduro. Hermano, vea el programa hoy que le vamos a dar con todo, quesillo, torta, tocinillo del cielo, todo tipo de postres. Yo aprovecho, hoy es 23 de noviembre, un día como hoy nació la vieja Arelis en Maracaibo, mi madre, está de cumpleaños también. Tu mamá, tu mamá. Feliz cumpleaños, te amo, te adoro, presidente. Feliz cumpleaños y como estamos en la parte de publicidad, de zurda conducta, tenemos que mencionar estos suéteres hermosísimos con la marca de Venezuela. Usted va a creer que nos lo regalaron, pero no. No, la señora hizo resistencia. Si no, 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 claro, cómpralo. Bueno, así es, tiene que ser. Es la única publicidad que uno paga. Y aparte lo hace la publicidad. Es que ese es el gran problema de alguna gente que sale en televisión, que creen que porque se ponen una fotito con un pedazo de algo, o con un detergente o algo, etcétera, etcétera, todos se lo tienen que regalar. Vamos con el primer video de la noche y ya regresamos con más de zurda conducta. La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino diez pasos, ella se alejará a diez pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré. Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso. Para caminar. La abuela, ¿cómo le gustaba hacer eso? Dulce, casero y así, azul. Y el día se lo vendía. Algún día me gustaría llevar la rienda de la patria del gran polimán. El circo de la mitad de la absoluta. Porque yo no soy yo. No soy un individuo. Yo soy un pueblo carajo. ¡No! Chávez no tiene un pueblo. Lo que tiene nosotros. Y nos tendrán por siempre. En esta batalla. De victoria, victoria. Con nuestra alegría. Hasta más allá de esta vida. Vamos a ser reales. Aún con Chávez. Más allá de la patria del gran polimán ! ¡Tú más allá de esta vida! ¡No, no, no! Más allá de esta vida. Venezuela. ¡Viva Venezuela! 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 La negra cobró los perros calientes. Vamos al video y ya regresamos con más de su reconducto. ¡Viva Venezuela! 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 Tiene negocio. Tiene... Tiene showcase también. Tiene una parte para la degustación. Tiene también una parte para todo lo que, pues sean conferencias, ponencias… Y creo que se ha hecho un gran esfuerzo desde la FIPE para mostrar la Venezuela que es, la Venezuela que queremos y la Venezuela que estamos construyendo. Vamos con el video número 11. Cristina Fernández de Kirchner. Te mando un saludo Mota Domínguez pero no puedo decir lo que te digo. No voy a hablar del saludo de mi hermano general, mayor general Mota Domínguez. Quería decirlo en vivo pero no lo voy a hacer. No voy a hablar de ese saludo. Vamos con el video número 11 y ya regresamos. Vamos al video. Pero Mota Domínguez le mandó un mensaje a Fidel. Ahorita lo leemos. Ahorita lo leemos en vivo. Bueno, esto fue un encuentro que se hizo esta semana que es la CLATSO y un encuentro de pensamiento crítico en el año 2018. Estuvo y está por allá. Estuvieron por allá Álvaro García Linera. Estuvo la compañera Cristina. Estuvo Lula. Lula no, Dilma. Lula no, Dilma. Ojalá hubiese estado Lula pero siendo presidente. Estuvo por allá Monedero. O sea, hubo muchas expresiones del pensamiento. La izquierda repensándose. Una delegación venezolana también. Los compañeros y el compañero en particular García Linera lo decía de la siguiente manera y es que a la izquierda obviamente le cobran bastante caro sus errores y sus errores son bastante bueno mediatizados mientras que a la derecha se le perdonan muchas cosas. Cuando le decimos derecha le perdona muchas cosas estamos hablando de los índices económicos estamos hablando de los impuestos que están yendo hacia los pobres estamos hablando de cómo están encareciéndose los servicios públicos. Estamos hablando de cómo ellos solicitan préstamos a organismos multilaterales obviamente para que nuevamente se vuelvan a fugar esos dólares etcétera etcétera fuera del país. Estamos hablando de la exención de los impuestos a las personas con más plata. O sea, si usted por ejemplo en el caso de Argentina lleva un carro de 300 mil dólares a usted no le cobran impuestos pero las personas por ejemplo que quieren vender en el caso por ejemplo concreto de Colombia si usted quiere vender una casa de 100 millones le quitan el 18% son impuestos son reformas tributarias que vienen haciendo es la rebelión de la burguesía y en el caso venezolano pues obviamente es un faro de esperanza es un faro de resistencia necesariamente pero los empresarios están haciendo eso mismo lo están haciendo vía de facto lo hablamos ayer el programa de ayer yo tengo que decirle fue uno de los mejores programas contundentes todo el mundo comentó por redes se hizo el análisis bueno quirúrgico sobre el tema del bloqueo financiero sobre el tema del alza de los precios sobre por qué están costando aquí en el caso en particular un celular que puede costar tanto a nivel mundial aquí cuestan dos veces tres veces más caro cuál es la lógica que está imperando para tratar de disipar para tratar de acabar con cualquier tipo de esfuerzo que venga haciendo el compañero Nicolás Maduro son cosas que se vienen generando en el ámbito de la multidimensionalidad de la guerra por eso nosotros vamos a pasar este video estos compañeros de TV Pueblo el video número 15 video número 15 ya regresamos con más de Surda Conducta TV Pueblo siempre va a andar en la calle el tremendo negocio redondo tenían aquí en el mercado municipal la hormiga ubicada en el cementerio Parroque Santa Rosalía donde los concesionarios tenían sus arriendos que les cobraban en dólares ha llegado el poder popular y la alcaldía del gobierno bolivariano para regularizar estos locales y dárselos a quienes estén trabajando o apoyar los proyectos socioproductivos de los planos de esta parroquia las tierras y los espacios son de bien los trabajos fuimos convocados a una asamblea por nuestra alcaldesa Erika Paría con la intención de no enfrentarnos a nadie la intención de nuestra presencia el día de hoy aquí es generar un clima de cordialidad de respeto que nos tengan algo claro lo vamos a tolerar atropellos contra nuestro pueblo lo vamos a tolerar especulación y estén donde estén los errores los vamos a corregir junto a ustedes hemos venido sentándonos personalmente con los concesionarios de la hormiga a revisar cláusula por cláusula conjuntamente con voceros conjuntamente con los distintos concesionarios que estaban allá haciendo vida en los espacios de inverno ese documento va a servir para regularizar los espacios de todos los mercados municipales esos espacios no son del concesionario son de la alcaldía señores buenas yo estoy adjudicada de la hormiguita treva mi madre habla muchos me conocen nosotros queremos derogar todos los artículos del artículo 62 del decreto que no nos debemos llevar por todas estas malas malas manipulaciones unos compañeros que se han dedicado alquilar puestos hasta en moneda extranjera y no se consigue ni siquiera en el país esos compañeros no les conviven a firmar contratos nosotros vamos a garantizarle la concepción a quien la trabaja y los que no están aquí los que no están aquí aquí hay un pueblo que se respeta porque ahora lo vamos a sacar y los concesionarios que se quieran que ya están trabajando se van a quedar trabajando eso es saboteo aquí no van a ir a remeter contra nadie no van a remeter contra nadie pero tampoco vamos a aceptarse a los medios de nadie carajo aquí no están aquí se van por coño ustedes van a trabajar se van a trabajar le vamos a respetar su derecho al trabajo pero que realmente se va a su local no es que lo alquila no es que lo vende el que está dado a su local tiene derecho a su local y se lo vamos a garantizar y el que está alquilado que denuncie quien se lo alquiló y le vamos a entregar la concepción carajo ¿cuántos años tienes tú aquí trabajando? yo 15 años ¿y en qué exactamente no estás de acuerdo? mira, en nada estoy de acuerdo ¿la alcaldía los invita a ustedes a mesas de trabajo para ti? sí, los invitaron ¿crees tú que esas personas que a diferencia de ti que estás aquí luchando se han ido del país arrienen estos locales y los cobren en dólares? yo de verdad no estoy de acuerdo yo conozco gente que sí se han ido ok, perfecto pero ellos dejan para que le paguen el dominio a mí disculpa que me meta mira tú tienes 15 años aquí estás en la lucha porque te interesa tu confección te interesa tu patrimonio tú estás luchando por lo tuyo mientras que otro no lo está haciendo y dejan empleados que hacen que otro se enriquezca a costilla de un trabajador ¿qué están haciendo aquí? están reivindicando a las personas que trabajan tienes 15 años aquí luchando y no te han ido porque quieres luchar por tu ideal los concesionarios se están rehusando a firmar el decreto número 62 ese decreto tiene que ver a donde cada concesionario tiene la posibilidad de tener hasta máximo un solo local ¿qué nos hemos dado cuenta aquí? con unas inspecciones con el Poder Popular del Partido Socialista Unido de Venezuela una vez que hicimos el censo nos dimos cuenta de concesionarios que tienen más de 10 locales y lo tienen en su arrendado otro compañeros que están fuera del país u otro lo tienen como depósito ¿qué queremos decir con esto? están violando el decreto 62 por eso están nuestras autoridades en estos momentos porque vamos a hacer respetar el decreto del municipio Libertador ahora ¿qué le queremos decir nosotros a todos los concesionarios que están en los 14 municipios en la 14 parroquia del municipio Libertador que tienen que respetar las leyes y las ordenanzas que decretan nuestro Estado si a usted no le gusta la regla supuestamente porque bueno hay una organización pero dentro de esa organización usted lo que quiere es el CAO para seguir manipulando para usted seguir enriqueciéndose con los dólares nosotros no trabajamos con dólares nosotros trabajamos con Bolívar y por eso hoy en día el Poder Popular hoy 1 de noviembre ha tomado el mercado municipal la obliga de la parroquia Santa Rosalía porque está cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro y también de la alcaldesa Erika Faría para que el pueblo vea la verdad bueno allí vieron ustedes lo que ocurrió en este mercado popular donde bueno la hormiga en el cementerio muchas de estas personas antes se encontraban en la calle trabajando de manera ambulante el gobierno construye este tipo de espacio en diversos espacios de la ciudad de Caracas otorgó algunas concesiones pero bueno a través de diferentes prácticas desde paranatos amenazas malandreo a una señora que le dieron un kiosquito allí la corrieron y se quedaron con el espacio entonces después encima de que le quitan el espacio a una persona lo alquilan o de repente algún amigo que tenían en alguna administración muy de pasado tenían un amigo o en alguna administración entonces de repente no vamos a darle 10 locales a este pana y terminan apoderados de toda una cuadra dentro de un mercado y encima de eso esa persona que alquila el local a quien el estado le da una concesión ni siquiera está en el país entonces esa señora o ese señor que bueno quiere vender su ropa que confecciona o el producto o lo que sea ¿verdad? en estos espacios tiene que pagar encima un alquilar a alguien que no se encuentra en el país y bueno todas estas cosas además de afectar al producto se prestan para muchas prácticas aquí vimos antes cuando existía algo llamado ciudad Saigón que dentro de eso que hoy día es la plaza Llevo y Barra donde se vendían discos quemados y todo este montón de cosas bueno había cualquier tipo de práctica antes en la plaza Caracas cuando no se podía caminar por la plaza Caracas cualquier tipo de práctica desde qué sé yo pegar brackets ilegales hasta abortos ocurrían en estos espacios hasta qué sé yo operaciones estéticas colocaban biopolímeros hacían un montón de cosas y ocurría también en el caso del estado Zulia hasta hace poco se vio en el mercado Las Pulgas este tipo de prácticas tienen que acabar si esa gente que estaba ahí bueno organícese la gente de los mercados populares llame a los alcaldes que tienen ya la mano y bueno vamos a tomar estos espacios vamos a que se haga justicia en estos espacios para que haya un comercio mucho más justo se respeten los precios y encima de esto podamos combatir el bachaqueo porque todos estos espacios cuando ocurren estas cosas trabajan bajo para Nato y tiene que haber justicia y tiene que haber equidad en el funcionamiento de este tipo de espacios comerciales y a la gente que está haciendo estas prácticas y que está amenazando a los demás para querer apoderarse las cosas hay que sacarlos de allí y decir pero él sabe que soporta el hermano no podemos permitir que nos sigan trabajando la gente y amenazando a las señoras que llevan este tipo de locales Ricardo no podemos olvidar que la mayoría de esas mafias que operan en ese tipo de conglomerados de locales comerciales son las mismas mafias que venden el efectivo que venden efectivo son las mismas mafias que operan con dólares son las mismas mafias que operan con dólares y son el aparato económico del paramilitarismo los prestamistas no es otra cosa esos prestamistas ¿quién los ampara? el paramilitar no me paga te quito el puesto te mando un matón no me paga te mato ¿qué ha pasado por ejemplo en Maracaibo desde que se intervino el centro de la ciudad? ah bueno que curiosamente ya nadie vende efectivo y eso es una realidad anteriormente el efectivo el efectivo te lo entregaban al 200 y al 300% ya eso no pasa ya han intentado migrar a otros mercados pero por supuesto el gobernador Omar Prieto el alcalde Willy Casano han estado ahí 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 porque precisamente y eso hay que políticamente hay que entenderlo así esos mercados son el reflejo del país que ellos quieren efectivamente el país que ellos quieren donde no hay control donde hay un sobreprecio todos los días donde la inflación donde se violan todos los derechos y donde lo principal no se respeta a la gente no se respeta al pueblo ese es el país que ellos quieren reflejar y por eso usan esos reductos comerciales para después venir a decir que aquel gobierno persigue al libre emprendedor cuando es completamente falso mira vamos con otro video es viernes y el cuerpo lo sabe y lo dice la compañera intérprete de señas pendiente y vista pendiente y vista vamos con este video de Chávez regresamos con más de Zurda Conducta estamos a la espera de otro pase en el Suena Caracas pasó por San Agustín eso estaba lleno me dijo Mango que duró hasta las hasta las 7 de la mañana por allá estuvo esa juerga no está lleno el local aquí era el Suena Caracas era el Suena Caracas que estaba lleno rolo de rumba prendió Erika Faría con truco de la musa en un liceo por allá anda suena liceo también lo están haciendo los liceos senda rumba que están metiendo los liceos para los chamos otra de las cosas que ha intentado hacer Pedro Fidel es eliminar cualquier espacio cualquier lugar de esparcimiento para que la gente se divierta bueno para que todo el mundo se vaya a la depresión y la tristeza vamos pues con este video ya venimos con más de Zurda Conducta yo soy el primer crítico de mí mismo y de este gobierno que yo dirijo el primer crítico yo creo que no hay más crítico que yo Chávez Real la crítica la autocrítica eso no se lo podemos dejar a los canales de la de la oposición no nosotros mira el correo Lorinoco el diario Bea el otro Ciudad Caracas deben tener páginas enteras dedicadas a la autocrítica que el pueblo tenga mecanismo ay que nosotros lo leamos no le dejemos eso a canales de oposición que lo hacen de manera interesada para atacar al gobierno y siempre le dan la vuelta la naturaleza burguesa es la prepotencia complejo de superioridad entonces ahí no cabe la autocrítica no yo soy perfecto autocrítica nosotros en cambio tenemos que ser humildes tenemos que vestirnos de humildad los revolucionarios y ser como decía el Che profundamente autocrítico no podemos ni ofendernos ni sentirnos mal por los errores por las cosas que no nos salen no no hagamos la crítica nosotros mismos pero nosotros mismos no tengamos ningún complejo no no que eso le hace daño al proceso no no le hace daño le hace bien al proceso la crítica del pueblo la autocrítica no le hace daño le hace bien le hace bien eh ahora hagámosla con lealtad al proceso con lealtad a los principios no no imbuidos por por dañar a alguien porque ya entonces la cosa viene envenenada no de manera ética con moral la autocrítica y la crítica y además tomando en cuenta aquello que está escrito y es palabra de Dios decimos los cristianos antes de criticar la paja en el ojo ajeno mira la viga que a lo mejor digo yo tienes en el tuyo a lo mejor cada quien tiene sus vigas ¿verdad? por eso es que uno tiene que salir de los palacios y de las oficinas y coger calle y oír al pueblo que el pueblo lo interpele a uno lo regañe lo agarre por la pechera lo arrastre ven acá Chávez como me arrastró una señora por aquí una vez y me arrastró y me llevó para arriba agarró por la pechera y me regañó y me dijo cuando el golpe aquel de diciembre después del golpe vino el golpe de petrolero no había comida no había pero ni ayaca no había nada la burguesía tratando de derrocar a Chávez por hambre que el pueblo se alzara y la señora por aquí me agarró por la pechera y me dijo ven acá y me dijo Chávez mira ahí estamos cocinando será piedra con las patas de mi cama ¿tú sabes qué madera es esa? estaba ardiendo la leña estaba cocinando con leña no había gas no había gasolina y entonces me dijo estamos cocinando un arrocito Chávez para mi marido que estaba enfermo no caminaba y mis hijos en la azotea de un rancho aquí y me dijo mira Chávez yo podré tumbar mi rancho para que más comeremos piedra carajo pero no te rindas muchacho me dijo esa vieja una mujer negra sólida grande inmensa gigante una giganta no te rinda y le dije no me rendiré que como voy a rendirme yo con ese reclamo del pueblo entonces uno tiene que salir darle la cara al pueblo a los reclamos de los trabajadores de las mujeres de los niños de los estudiantes y no refugiarse ni darle la cara para acá o voltearse para otro lado no para poder gobernar en función de lo que el pueblo reclama bueno señores seguimos nosotros en zurda conducta en la zurda de Chávez son que hora es son las 10 y 57 de la noche 10 y 54 de la noche yo pensé que tenía el reloj adelantado dos minutos pero miren vamos a ver como como sigue la rumba por allá en el otro monitor tengo activo en vivo que es lo que está pasando en el suena Caracas en Katia vamos a conectarnos con ellos inmediatamente lo ligamos después al corte y regresamos con más de zurda conducta nuestro compañero de zurda conducta que en este momento no se dé un espacio para que el pueblo venezolano pueda disfrutar de este tercer festival latinoamericano de música que se desarrolla el día de hoy en la plaza Sucre de Katia el pueblo venezolano asistió muy temprano para disfrutar de grandes talentos pero también para disfrutar de los talentos que fueron seleccionados en el festival portavoz comunal con nosotros se encuentra la alcaldesa de Caracas Erika Faria y nos gustaría que nos comentara cómo se ha desarrollado este festival que es lo nuevo que tienen preparado para los próximos días si bueno aquí como tú ves estamos en Katia la parroquia Katia con esta multitud de caraqueños y caraqueñas que se vinieron a disfrutar hoy es viernes como tú sabes el cuerpo lo sabe la noche se presta y aquí estamos más de 15 mil caraqueños y caraqueñas disfrutando gracias a nuestra revolución gracias a nuestro presidente del festival Suena Caracas este festival Suena Caracas está cerrando entre hoy y mañana su etapa comunal también tuvimos una etapa comunitaria donde se desarrollaron más de 140 actividades con todos nuestros artistas y talento nacional y bueno ahora viene la fase de la ciudad que la vamos a desarrollar en la plaza Diego Ibarra y en el parque Sucre de los Cabos invitamos al pueblo de Caracas para el día de mañana en la intercomunal del valle donde vamos a estar cerrando la fase comunal del Suena Caracas que bueno tú puedes ver la alegría de nuestro pueblo la felicidad de nuestro pueblo hoy arrancó la navidad en Caracas celebramos el cumpleaños de nuestro presidente bailando gozando luchando y venciendo muchas gracias alcaldesa bien son las declaraciones de la alcaldesa de Caracas Erika Faria que se encuentran también presentes en esta actividad de muy temprano se han presentado diversos artistas en este lugar estamos a la espera de que se presente Bani Costa Dimensión Latina y como puedes ver a través de nuestras pantallas ha asistido una multitud de personas para ver la presentación de estos grandes artistas es importante mencionar que este festival se estará realizando hasta el día 12 de diciembre traen la información y con ella retornamos el paso a los estudios aquí estamos nosotros los estudiantes universitarios con la alegría que nos caracteriza marchando en estas calles de Caracas celebrando el día del estudiante universitario específicamente nosotros los de la Universidad de la Ciencia de la Salud Hugo Chávez Fría estamos aquí en representación de todos los estudiantes diciendo que hay que seguir en pie de lucha en seguir apoyo a la revolución porque esto no se acaba esto empieza y apenas estamos asumiendo un compromiso apoyando al presidente Nicolás Maduro la juventud acompañando la marcha en respaldo a las políticas editadas por nuestro presidente Nicolás Maduro el presidente de la República sepa usted que aquí está una juventud comprometida una juventud universitaria comprometida emanando y ondeando esa bandera de felicidad de las reivindicaciones estudiantiles que solamente gracias a la revolución bolivariana al presidente Hugo Rafael Chávez Fría a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro se han logrado para toda la población estudiantil el cine estudio es un ser incompleto es por eso que yo convoco a todos los estudiantes del país a completar sus estudios académicos Chávez vive y Robert vive carajo Zurda Conducta muchos saludos desde Lopeteval los queremos y nosotros continuamos con Zurda Conducta la Zurda la Zurda de Chávez ahí estaban los estudiantes la muchachada extraordinaria concentración la que se dio en la ciudad de Calaca en un día importante histórico para la juventud venezolana visto de dos ópticas completamente distintas de un lado los que defienden los intereses de las élites universitarias y aquellos que han dirigido las autónomas y que las han llevado a su más oscuro temporal y por supuesto del lado de la revolución los que exigimos y los que apoyamos este proceso histórico pero también le exigimos al gobierno nacional que sigan causando sus recursos para fortalecer la educación universitaria de manera pública para que sea pública para que se democratice de verdad todos estos instrumentos para que usted y sus hijos se formen eso creo que es un proceso que creo que es el proceso de mayor reivindicación que se puede tener dentro de una revolución que es que sus estudiantes los estudiantes revolucionarios sigan en la calle exiguiendo que la universidad sea gratis que la oportunidad de estudio sea para todos sin importar de donde venga sin esos filtros que en su momento creó la cuarta república para de una u otra manera hacer de la universidad una élite esa élite donde ni los hijos de los obreros ni donde los pobres podían estudiar bueno eso con Chávez se acabó y con Maduro se está reafirmando yo quiero hacer mención a una importante invitación que hace el presidente Maduro sobre lo que debe ser el sistema de becas universitarios pero él también decía algo trascendental él invitaba a los estudiantes colombianos que no gozan como con la educación que gozamos aquí los estudiantes venezolanos a que vengan 20 mil becas ofreció el presidente Maduro para estudiantes colombianos esto señores no forma parte de una estrategia politiquera esto forma parte de lo que representa para los revolucionarios la verdadera oportunidad de estudiar ese derecho humano de segunda generación ahí está ahí está es un derecho universal de segunda generación el poder estudiar y hacerlo gratis bueno lanzó un reportaje donde reconoce a Venezuela como uno de los países o mejor dicho como el país de América Latina con mayor importancia en matrícula universitaria y en oportunidad de estudio es decir que la BBC de Londres que no es Ciudad Caracas que no es el diario Ovea que no es ni La Iguana ni Rusia Today o sea que es un medio de derecha que le ha dado bueno hasta con el tobo a Venezuela reconozca hoy que es el mejor sitio para la gente estudiar pregrado posgrado y creo que hasta Petrogrado o Leningrado no malo el chiste que la BBC reconozca que Venezuela es el mejor país para estudiar o sea es una realidad que no que no pueden tapar con un dedo y bueno y bien lo dice hasta la oposición no porque los chamos de la oposición que se quieren ir al país por aquí y hay razón ¿por qué te quedaste en Venezuela? no porque te estoy esperando terminar los estudios para irme porque saben que en Chile no pueden pagar una universidad porque saben que en Colombia no pueden pagar una universidad ahí está la información los profesionales de Colombia y de Ecuador que aprovechan la crisis de Venezuela para estudiar en la universidad y ahorrar mucho dinero ahí tienen casi nada la cruda realidad es un trabajo de la BBC mira pero vamos a leer las noticias para seguir después con más videos lee las noticias por favor que se nos había quedado en el tintero poncha a propósito del cumpleaños del presidente feliz cumpleaños vamos a picarle la torta al presidente Nicolás Maduro estaba con los con los se previó esa y de repente se llega para allá para Katia y se pone a bailar con la compañera camarada Silvia Flores feliz cumpleaños Bigote el Nico el Nico sigue activo y en la pista vamos con la siguiente noticia señor director si es que la tenemos y es que plan vuelta a la patria veanlo aquí mírenlo acá miren ponchalo primero a él 70-30 60-40 miren plan vuelta a la patria por favor ponme una canción de delfín hasta el fin mira ponlo ahí delfín hasta el fin ponchalo ahí ponchame a este muchacho a este a este perfil griego de Machu Picchu este perfil plan vuelta a la patria lo obligamos a venir aquí a Caracas porque allá en Maracaibo bueno ahora necesitamos lanzar el plan vuelta a la chamba en Maracaibo Lima no plan vuelta a la chamba para que el señor cabeza de mango venga a trabajar por favor y la negra no a la negra le dimos permiso hoy porque de verdad se vendió a qué hora a qué hora cierra Lollipop Lollipop yo creo que cierra ahorita a las 12 la negra está de safari la negra está de safari ¿saben por qué no? ¿por qué? está matando al tigre tenemos más noticias señor director ponche la noticia y por favor y es que los demócratas se oponen a incluir a Venezuela en la lista de promotores de terrorismo cuando estamos hablando de demócratas estamos hablando de los dos partidos los dos partidos tradicionales en Estados Unidos el partido republicano y el partido demócrata dicen que no están dadas las condiciones que no tienen que no los requerimientos que supuestamente se dan o se establecen en términos jurídicos para definir a un país como promotor del terrorismo pues eso no lo ocurre cumple a cabalidad Venezuela sino que por el contrario pues bueno están pasando una serie de situaciones internas pero más nada no tenemos más noticias señor director pero vamos con este video ya regresamos con más de Sur de Conducta hoy es viernes y el cuerpo lo sabe señores hoy es viernes y el cuerpo lo sabe así es por aquí estamos en vivo haciendo una transmisión estás transmitiendo de verdad en vivo estoy en vivo debería saludar aquí hola cómo estás cómo te va ni hao hola ni hao ni hao ni hao ni hao ni hao mira vamos al video ya regresamos con más de Sur de Conducta le voy a decir un poema la verdadera diáspora todos esos compañeros que desde Centroamérica bueno caminan y caminan kilómetros para llegar lamentablemente a ese falso sueño americano que les han vendido a esa tierra prometida que les han vendido a través de los medios de comunicación pero que también es bueno que Estados Unidos lleve una dosis en su propia medicina porque durante muchísimo tiempo bombardearon a Venezuela y a toda América Latina con que bueno era insostenible vivir en Venezuela que era imposible vivir en Venezuela porque las condiciones económicas porque la inseguridad porque la inestabilidad del gobierno porque bueno un montonal de razones que algunas bueno ciertamente hay dificultades ciertamente hay cuestiones donde la la cosa se ha puesto un poco apretada y hemos tenido que luchar hemos tenido que lidiar con diversos asuntos económicos sobre todo pero que cuando revisamos la realidad centroamericana bueno resulta que encontramos países por ejemplo como Honduras donde hay mafias de verdad manejando las calles que le dicen a los niños desde que tienen 11 años bueno vente para acá para las maras o vente para acá para las pandillas o simplemente te vamos a matar o amenazan a las familias de los niños esta es la verdadera diáspora montonales de campesinos desplazados por los narcotraficantes mexicanos desplazados por las bandas armadas niños solos que se van bueno nada más con la bendición de la madre y con un pan en el bolso para tratar de bueno llegar a Estados Unidos lamentablemente bombardearon a Venezuela y a toda América Latina con la idea de váyase de ahí váyase para Estados Unidos aquí le abrimos la puerta aquí hay condiciones migratorias aquí hay condiciones laborales aquí está el sueño americano y se les desbordó la matriz se les desbordó la realidad ahora que con qué responde Estados Unidos con 15 mil militares esperándoles en frontera y bueno ya vimos por allí en la frontera de Tijuana donde algunos jóvenes que han tratado de saltar la barra bueno les han disparado los han llevado detenidos los han esperado con perros policía y dónde está el sueño americano hace 20 años cuando el mexicano que cruzaba frontera era una excelente fuente de mano de obra barata ahí sí era chévere hace un año hace dos años cuando los mexicanos agarraron y les dispararon en la calle como jugar al tiro libre los policías de la misma forma como hicieron con los negros en Ferguson ahí sí era chévere pero hoy en día que la gente está buscando una mejor calidad de vida que ustedes mismos le ofertaron ahí sí no es agradable ahí sí los mexicanos huelen mal ahí sí huelen mal los hondureños y los guatemaltecos eso es para que ustedes revisen allí y no esa diáspora que hablan de la diáspora venezolana que anda supuestamente por el mundo que se fue de Venezuela con dólares que cruzó las fronteras a Colombia con equipo Jair con línea blanca Jair en la espalda que le vendía el gobierno a precio de gallina flaca que se fue vendiendo casas que se fue con título universitario que se fueron con posgrado que bien lo veníamos diciendo son mucho más baratos en Venezuela y que no se va con una mano adelante o una mano atrás como va la diáspora centroamericana pero es para que usted compara en realidad Pedro vamos con el video número 35 vamos con el video número 35 11 y 15 de la noche señores suena Caracas en Catia y la gente bueno rumbeando tripeando mientras nosotros seguimos aquí que pasó verso viste que hablar hablar de Uribe es empavar cualquier cosa es alterar el software es bueno es coñetar absolutamente todo pero es el están cumpliéndose los 100 días en los 100 días el presidente de Colombia mientras se ha encargado supuestamente en enero van a romper relaciones con Venezuela lo único que ha hecho es recibir a Maluma a Silvestre Dangón y a Carlos Vive en el Palacio de Nariño de resto están haciendo reformas tributarias le están quitando el subsidio a la gente en el término en el tema de los servicios públicos etcétera etcétera están grabando todos los alimentos se están conformando pues una serie de estallidos sociales por el ámbito de la educación por eso el presidente Nicolás Maduro ofrece 20.000 becas porque se está bueno descapitalizando cualquier tipo de inversión dirigida al ámbito de la universidad y de el sistema de educación superior mientras tanto mientras eso pasa también está pasando una situación con los migrantes muy preocupantes los migrantes venezolanos y esto fue lo que pasó video número 36 que fue lo que pasó en una supuesta reyerta que hubo allá en Bogotá veamos este video ya regresamos con más de su reconducta bueno y aquí tenemos que hacer un análisis bien completo de lo que corresponde o de lo que conlleva este tipo de noticias muy bien construidas y muy bien pensadas primero el estado colombiano ha recibido más de 40 millones de dólares en ayuda humanitaria para supuestamente atender a los venezolanos número uno número dos en esa noticia se indica que los problemas de delincuencia que está viviendo la ciudad es por culpa de los venezolanos que están en ese campamento pero no solamente eso sino que también se pone a los venezolanos como el único problema social que aqueja a la nación colombiana ahora nosotros vamos a extrapolar eso a la realidad a lo que a lo que pasa no solo en Colombia sino en Venezuela en Venezuela tenemos más de 5 millones de venezolanos ya cedulados más del 30% de ellos el gobierno la revolución les ha entregado un hogar digno completamente gratis más del 60% se ha formado a cualquier nivel educativo pero no solo eso el estado venezolano no ha exigido ninguna ayuda para atender a la grandísima población de colombianos que ha oído de ese desplazamiento Pedro es colombiano aunque le hayan dado la cédula él nació en Colombia a Fidel le molesta que ya no tengo cédula amarilla sino que tengo cédula blanca no no a mi no me molesta para nada yo me alegro porque usted ha luchado mucho en este país usted es un buen colombiano amigo de los venezolanos pero es importante Pedro también decir que quien ha importado un modelo de violencia es la nación colombiana el paramilitalismo no pertenece a Venezuela pertenece a Colombia mira Fidel hay varias cosas que tú muy bien las has resaltado y las has esgrimido pero o sea es normal nosotros estamos pasando ahorita en una en una digamos una especie de recesión económica en todo el continente Latinoamérica o sea que hondureños se estén yendo para Estados Unidos más de 6 mil ¿verdad? 7 mil ¿verdad? no solamente hondureños guatemaltecos están haciendo una marcha etcétera etcétera le echaron la culpa al presidente Nicolás Maduro después le echaron la culpa a un señor que tiene mucho dinero que se llama George Soros me estoy riendo por una cosa que después les voy a comentar porque está acostumbrado Fidel a hacer ese tipo de cosas este pero este George Soros le echaron la culpa en el caso en particular ¿verdad? pero la noticia analizarla darse cuenta que es muy normal de que la gente diga todos los problemas que nosotros tenemos en nuestro país son debido al desarrollo o a la llegada de los migrantes que la inseguridad por ejemplo llegó por culpa de los venezolanos es una culpa es una mentira de aquí a como dicen en Colombia a racamandaca ¿por qué situación no se puede presentar eso? porque Colombia está atravesando por una guerra desde el año 64 ¿y qué ha hecho que en Centroamérica no se van de Nicaragua? y después del 48 ¿cómo? que en Centroamérica no se van de Nicaragua se van desde Guatemala se van desde Honduras se van desde México etcétera, etcétera en el caso en particular aquí hay 5 o 6 millones de personas aquí si pudiese decir uno ¿verdad? en el caso en particular en el caso venezolano que empezaron a generarse práctica que por ejemplo en el ámbito del malandreo por decirlo de alguna manera aquí nunca se había conocido que los malandres le cortaran la cabeza a la gente ¿verdad? y eso empezó a verse y eso empezó a naturalizarse en un momento en un tiempo para acá cuando hubo una arremetida y cruzó a la política con Pérez Venta con Marco Trejo y entonces es una cosa muy normal que construyan un enemigo porque toda sociedad débil ¿verdad? con una serie de problemas que ajequejan como la colombiana necesita un enemigo único necesita un enemigo que es el venezolano y si no es el venezolano es Maduro y si no es Maduro antes de Maduro era Hugo Chávez pero en el caso en particular los migrantes venezolanos ahorita son el supuesto eclipse de las problemáticas que tiene Colombia en Colombia la tasa de escolaridad está muy baja en Colombia los estudiantes están clamando por universidad pública gratuita y de calidad que existe en Venezuela en Colombia están planteando de que no se les quite el subsidio a los pobres en el ámbito de los servicios públicos porque este personaje que nosotros conocemos como Iván Duque que es el payasito él por ejemplo hace una cosa mala pero después llega Uribe y dice no esa cosa no es así esa cosa hay que hacerla de tal manera por eso es que están jugando al policía bueno y al policía malo pero como diría el señor el compañero ese que mostramos en el video verdad que es un analista un analista paisa se me olvida ahorita el nombre es una especie de Robin Hood al revés que es lo que está pasando en Latinoamérica en Latinoamérica señores los argentinos se están yendo para Bolivia verdad que está pasando con Venezuela que en Venezuela ayer lo explicamos muy bien el programa lo han bloqueado de todas maneras en términos financieros en términos por ejemplo cuando se quieren traer alimentos o se quieren traer medicina etcétera etcétera y como bien decía García García Linera cuando nosotros como izquierda tenemos errores entonces son exaltados por los medios de comunicación pero que mayor error por ejemplo que es el caso particular de Colombia 10 millones de personas están por fuera del país es decir el 10% el 20% de la población colombiana está por fuera del país y 7 millones de colombianos están rodeando se van de Cincelejo para Bogotá desplazados por la violencia porque les quitaron su tierra verdad entonces es una crisis que ellos tienen y no han aguantado como ponle tú 500 mil venezolanos no han aguantado pero como ha aguantado Venezuela 6 millones de colombianos es la pregunta que hay que hacerse porque Venezuela si puede verdad ahorita estamos en una situación difícil la cosa está jodida pero además también hay que decirlo muchas de las personas que se están devolviendo a Colombia son personas por ejemplo en el caso en particular que tienen familiares o que son de familia colombiana y llegan es a la casa de una tía de un primo etcétera etcétera verdad que es colombiano entonces son los mismos colombianos que fueron nacionalizados en Venezuela no estoy queriendo decir con esto que no haya venezolanos que se hayan ido que se hayan ido de bolas que se han ido aquí nosotros estamos en una situación económica complicada pues nosotros venimos también y entonces eso hay que decírselo a la gente nosotros venimos también verdad de que un venezolano antes en el ámbito latinoamericano era como cuando la gente veía no sé la niña la mujer más hermosa verdad porque el venezolano que cargaba una tarjeta de crédito con 3.500 dólares y se llevaban todas las tiendas en centros comerciales en Argentina en centros comerciales en Brasil en centros comerciales en Uruguay en centros comerciales en Miami o Panamá que es Panamá es Panamá que es Panamá es bonita porque es Panamá Panamá es lo que es porque un montón de gente se llevaba la tarjeta de crédito le quitaba bueno para que usted quiera usted quiere los dólares en efectivo para llegar a Venezuela bueno yo le quito el 20% o mucha gente construyó rascacielos o llegaba un venezolano ¿cuánto cuesta ese apartamento? cuesta 50.000 se lo compran 80.000 o en el caso en particular ya porque en los 80 por ejemplo Miami Miami fue construida en los 80 por el narcotráfico eso sale en las películas sale en todos lados pero la Miami de ahorita ¿quién la construye? ¿quién la construyó? no fueron un montón de venezolanos que se fueron para allá también algunos a trabajar a echarle bola actores actores actrices a trabajar de taxista a limpiar baños pero otros con plata robada ¿verdad? por ejemplo los hijos de los hijos de Salas Romer de repente un chavo de 30 años ¿no? que yo compré un hotel ¿cuánto cuesta el hotel? 60 millones de dólares wow ¿ve? Venezuela siempre ha sido el pulmón de Latinoamérica Panamá no es Panamá si no fuera por Venezuela Miami la Miami de ahorita la construida por los venezolanos no fuera si no fuera por Venezuela Cúcuta Cúcuta pasó de ser bueno en Cúcuta hay clínicas con helipuerto y casi todos los hoteles o los moteles que están desde Cúcuta hasta Ureña son de paramilitares colombianos el señor que vendía empanadas que después tenía una mansión ah no un señor que vendía empanadas entonces tenía mira compraban todas las fincas alrededor y puros camiones 350 ¿verdad? todos los camiones 350 los tenía él ahí porque se llevaban todos siguen llevándose todos entonces es muy arrecho que ver ah no que el origen de la delincuencia es de los venezolanos que están llegando a Colombia no sean tan caretablas hermanos y se lo está diciendo un colombo venezolano que sé cómo se bate el cobre para allá en Colombia un alcalde lo dijo si siguen llegando es un pueblito cerca de Barranquilla si siguen llegando personas que se habían ido 10 años antes a este pueblo se va a generar una crisis humanitaria porque no hay una política si no hay una política para el colombiano mucha menos va a haber una política para el venezolano y esa gente en donde usted ve que están construyendo una especie de este de cambuches le dicen en Colombia ¿verdad? pero esas carpitas eso 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 que están haciendo ahí eso no es gratis porque por esa cosa por esas carpitas blancas que ponen ahí en Cúmuta o que ponen en Bogotá eso le cuesta o ellos martillaron la clase política colombiana martilló 30, 40 millones de dólares y es en lo que se le están pasando ahorita van para la ONU necesitamos plata porque los migrantes venezolanos nos están causando muchos gastos sociales necesitamos 50 millones y lo peor es que se los dan pero imagínese si Venezuela hubiese dicho hay 6 millones de colombianos en Venezuela nosotros vamos a pedir no sé 3 mil millones porque además el ministro de finanza de Santos pidió 30 mil millones de dólares para solventar el problema de los migrantes y lo peor de todo esto es que en el hipotético caso de que la derecha llegara a tomar el poder en este país ellos nos van a cobrar todo eso porque se van a ser las víctimas y van a decir no mira todo el daño que generan los venezolanos por el tema de la migración nos tuvimos que pedir dinero no sé en dónde y tal y todo lo demás y van a obligar van a endeudar a Venezuela ¿cuánto era que pedía cuánto era que pedía el señor Hoffman 50 millones de dólares 50 mil millones de dólares 50 mil millones de dólares entre Hoffman y el señor Ricardo Hoffman y el señor ¿cómo se llama? el señor de la Lina Pamba Lorenzo Mendoza Lorenzo Mendoza 50 mil millones de dólares supuestamente eso es para un año claro para un año supuestamente para reconstruir a Venezuela ojo los primeros meses pero la misma claro la misma situación de crisis humanitaria que dicen que hay en Venezuela que en un momento llegaron a comparar la cualidad que ocurre después de que hay un país en guerra por ejemplo invadido por los Estados Unidos el país que bombardearon lo endeudan con empresas norteamericanas que vayan allá a reconstruir el país es decir ellos te destruyen y después te dicen mira yo te llevo mis empresas y págame para yo reconstruirte cuando yo fui quien te bombardeó es como que yo vaya a su casa señor al señor le caiga cachetada le viola así y después le diga mire si le pego una enfermedad o en algún momento agarré y preñé a alguien allí usted tiene que pagarme a mí para que yo indemnice ese daño para que yo recupere ese daño bueno y es que también Ricardo hay un aspecto importantísimo del punto de vista cultural de lo que ha representado Venezuela desde el punto de vista cultural y yo quiero hacer una reflexión con respecto a esto no es la cultura venezolana una cultura anti-inmigrante es la cultura venezolana esa que acobija que abraza que respeta que reconoce y que brinda oportunidades a los que han llegado a este país de la posada con una mano adelante y una atrás y que aquí nosotros los venezolanos lo recibimos le hemos dado trabajo y muchos de ellos han emprendido hasta negocios y hoy son miembros de la clase media alta por así llamarlo de este país son grandes empresarios entre ellos portugueses italianos chinos colombianos árabes árabes que han estado que están en Venezuela que tienen 30 o 40 años aquí y que pueden hablar muy bien de nuestro país yo voy a saludar a la gente de Caricuado Pedro que me está respondiendo es otro país aquí en Caracas uno para ir a Caricuado desde Caracas tiene que ir con pasaporte eso es legísimo Caricuado el amigo Satquiel está en sintonía el amigo Satquiel de Caricuado y a toda su familia un fuerte abrazo también al pana Chema de Maracaibo porque se los ha pasado anunciar que hoy arrancó la campaña ya hoy arrancó la campaña concejales compañero Pedro Carvajalino el partido socialista unido venezuela con todos sus candidatos el gran polo patriótico nosotros nos vemos el otro año tengo que decirlo voy a lanzarme a diputado tengo la cédula tengo los años y bueno hemos hecho como un baloto aquí de quien se va a ser a diputado ya él es constituyente hemos elegido Ricardo como bien dicen los alemanes todavía le falta un poco de experiencia los profesores dicen que hay que hay que después de los 30 31 años 32 años la experiencia hay que bueno fortalecerla todavía tiene que pasar por algunos procesos tengo una proyección ahí para el latillo para el latillo yo me voy a lanzar por el Táchira diputado de la asamblea nacional el otro año en el nombre de Dios y la vida vamos al video ya regresamos con más de Zurda Condú García Linera tenía ya creo que unos 4 o 5 años más o menos construyendo este análisis planteaba que las administraciones o que los gobiernos progresistas de América Latina serían duramente juzgados más que por su voluntad política más que por bueno la conexión que tuviese con el pueblo y todo lo demás sería duramente juzgada por su capacidad para administrar recursos por su capacidad de gerencia y bueno estamos viendo todas las artimañas que el imperio norteamericano todas las artimañas que el mismo capitalismo ha realizado sea sistemática o sea de forma digamos forzada como es el caso de las sanciones para doblegar o para dar el brazo a torcer a algunas administraciones a algunos gobiernos como ocurre en el caso de Venezuela como ocurre por ejemplo en el caso de Irán como ocurre en el ejemplo por ejemplo en el caso de Nicaragua que también ha sido sancionada por los Estados Unidos pero es súper importante esta reflexión y bueno y reconocer pues que Venezuela no nada más está tomando serias reflexiones en materia de lo económico sino además que bueno por ejemplo hay una gran parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y una gran parte de la juventud venezolana que está estudiando tanto dentro como fuera de Venezuela diversas experiencias de economía del mundo sobre todo la experiencia china para darle para salir al paso de toda esta coyuntura y no solamente eso sino que también hay un pueblo organizado que está trabajando pues en la construcción y el fortalecimiento de un tejido social con métodos de resistencia como es el CLAP y como son diversas opciones o como son diversas alternativas que busca el pueblo para salir al paso para salir al paso a las sanciones a este estado criminal de violencia económica que han lanzado contra el pueblo de Venezuela para darle su brazo a torcer para que no vote más por la revolución bolivariana mira, tenemos un twitter por ahí señor director cuando quiera ponchelo por favor y es que con la alegría de nuestros niños la llegada de Pacheco la parranda los aguinaldos y el encendido de la cruz del Guaraira repano damos inicio a la navidad caraqueña que viva la navidad que viva la felicidad hoy es 23 de noviembre prendan la luz que es diciembre prendan la luz que es diciembre miren vamos con un videito a propósito cosas que pasan en otros países había un señor que iba iba a mostrar muchas cosas sobre casos de corrupción vinculados con los sectores más cercanos del uribismo el señor murió pero su hijo de repente amaneció muerto con cianuro veamos que fue lo que pasó ya regresamos con más de Sur de Conducta ¡Polo! ¡Poncha! ánimo ánimo también porque ya se acabó el programa y nos vamos a la juerga a juerguear como debe ser miren aquí me trajeron me mandó me mandaron pon ahí ponche aquí por favor cámara Pueblo Pescador ese es el ministerio de pesca que anda activo y en la pista y si usted quiere ver cosas cercanas vaya a la Philben me mandaron también un CD ¿verdad? un material de promoción para el ministerio de pesca aquí está este es el ministerio de turismo Philben etcétera etcétera lo que pasa es que ya yo soy un anciano ya ya no voy a esas cosas a menos que bueno que lo inviten a uno así seriamente pues por haber proyectos y cosas aquí está mira a ver Pueblo Pescador todo esto va para la casa y miren 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 cosas bonitas mira Pueblo Pescador mira mira que bonito pero veamos que fue lo que dijo la Cava a propósito de Pueblo Pescador y ya regresamos con más de Zurda Conducta hola a todos bueno aquí estamos en el PEN 2018 muy contentos estamos en uno de los estados más importantes que tiene esta feria internacional de turismo el stand del ministerio de pesca de mi hermano Dante Riva que está haciendo un trabajo fenomenal con toda la parte de pesca en el país y bueno de verdad felicitamos a todos para que sigan sigan avanzando en materia de distribución de proteína de pescado de los delitos de este pueblo así que Dios los bendiga y yo también soy el Pueblo Pescador Drácula Drácula ese era el bárbaro no esta canción está fina pero mejor es la del Drácula el tamborcito el Drácula dominicano así que saludo hermano Rafael La Cava que estuvo hoy por la Fitben que fue además tremenda feria había de todo había de todo había turismo más turismo más turismo porque es la esfera internacional de turismo lógico pero también estaba la gente del Petro que está haciendo una grandísima campaña estaba la gente bueno por ahí andaba que no quiere hablar Pedro Carvajalino de la gente de pesca el ministerio de pesca la gente yo soy pueblo pescador mira quiero mandar un saludo aquí estaba la gente de ANTV bien diversos todo un showroom bien de pinga mira saludo aquí al pana Lenín Figueira y al pana Jace Orojo que está en sintonía al hijo de del compañero Johnny que también está viendo creo que el jueves viene Dante Rivas si señor la gente de Petro Carabobo está activa la gente de Petro Carabobo está activa con zurda conducta la noche de hoy y saludo a la gente de la embajada de Cuba que también estaba viendo el programa en la noche de hoy en completa sintonía desde la embajada el jueves pendiente que el jueves hay una sorpresita extraña solemos hacer las sorpresas los jueves queremos manifestar en este programa que nos subordinamos a la voluntad y a la siempre oportuna dirección es más colócalo en el INSER invitado especial por favor Valencia a nuestro líder invitado especial aquí a nuestro orientador porque lo que me hizo hoy me lo voy a desquitar en algún momento pero va a ser en vivo yo después les cuento que fue lo que hizo por ahora ponle invitado especial a nuestro querido hermano Pedro Carabajalino estamos subordinados a su voluntad siempre él liderizando este programa zurda con el sensei el sensei sin embargo gracias Dante por el regalo me lo llevo para la casa muy lindo todo muy bello muy hermoso bueno los invitamos al stand del ministerio del poder popular para la pesca y la agricultura yo soy pueblo pescador aprovecho para celular para celular celular él es muy telible porque normalmente estoy hablando como los chinos pero quiero saludar a nuestra hermana Anabel que está ahí a nuestra hermana Grislay a nuestro hermano John Rivas y a quien sin duda alguna va a ser parte de esa familia a nuestro hermano Pedro Carabajalino que muy pronto va a estar dirigiendo vamos a leer los twitter esa política vamos a leer los twitter y además que va a estar Felipe en la feria nuevamente va a estar bailando un golpe tuyero de pronto un polo margariteño va a estar bailando Felipe por allá vamos a ver el twitter por favor arroba de 53 5 bi tremendo video editado por Tatu y TV excelente los compas de Mérida con su chave radical son premios de periodismo inclusive Tatu y TV arroba Jogre Cam arroba Jogre Cam buenas noches muchachos buenísimo lo del mercado de la hormiga en el cementerio ojalá lo haga el alcalde JBRA en el mercado de Petare y esta alerta de José Vicente Rangel Ávalos solicitan operativo en Petare con el mercado arroba Monterrey PopFest saludo a los panas de Zetacá tenemos programas programados un cierre de calle en Maracay ya que pedimos que Mango sea transferido ya a los Robertos justicia ya saludo la otra semana tengo una sorpresita Mango y yo por allá por el centro de Caracas no podemos decir que es lo que va a pasar van a pasar unas cosas muy extrañas unos anuncios aquí dice Carvajal0891 aquí nosotros los más humildes nos las jugamos de la mano con el gobierno por tan simple hecho de ser independientes de cualquier potencia arroba Pedro va 965 camaradas vayan a City Market en Sabana Grande todos los celulares los venden en dólares y si compras por tarjeta de crédito te recargan entre 15 y 20% alerta a Zunde con City Market de Sabana Grande arroba Kenia Q820 graba la situación del gas no se consiguen y los que tienen los venden en bolívares 100 mil en mil arroba en mil 1195 en mil bolívares soberanos arroba j e e z guión bajo p z es un golpe para mi ese video de yo soy Chávez que difícil tan doloroso nos tocó vivir la partida de nuestro comandante enumerar nosotros con Chávez y por último arroba mister mar cuanto que ironía la guerra económica impulsada desde Colombia y el imperio la partida de venezolanos y ahora resulta que molestan en sus países increíble pero cierto mira yo quiero mandar un saludo acá Pedro Fidel de parte de el equipo de zurda conducta de parte de la compañera Raquel Vega me dijo que hiciera por aquí algo así no así que está cumpliendo años su esposo el compañero un aplauso el pana como que se llama el Raquel por favor dímelo allí el el pana no te acuerdo como se llama el compañero constituyente hermanazo nuestro y su nené déjame leer acá por favor que la memoria sea corta a medida que uno avance en leer al compañero René saludos hermanazo y a Aníbal que también está viendo el programa por favor no diciendo groserías acá hay el niño viendo la tele mosca tenemos que estar pendientes con lo que decimos mire pues nos vemos el próximo jueves hay una sorpresita sorpresita el jueves por favor no se vayan a perder el programa va a estar que arde por ahí quiero enviar un saludo a Emanuel Pulgar que es candidato a concejal en Maracaibo conocido como el gigante de la política Emanuel Pulgar primero en lista Epa Emanuel Pulgar va a estar aquí de invitado cuando no sé pero porque hay que consensuarlo también ahí a José Gregorio anular no mentira ya es un chiste horrible era un chiste malo nos vemos chao hasta luego nos vemos el próximo jueves aprende a tocar guitarra pero nunca me puse y en Yare el sargento Freyte toca guitarra y entonces yo le dije enséñame vamos porque yo soy zurdo entonces había que voltear la cuerda y tal déjalo así una guitarra para zurdo porque el mundo cree los derechos creen que van a dominar el mundo aquí estamos los zurdos zurda conducta más nada zurda conducta chicos amigos fia ahí c p imp